Un hombre puertorriqueño que falleció ahogado en una excursión en Costa Rica luego de que se volcara una balsa sobre un río. Vamos a pasar con Julio Rivera Zaniel que nos tiene más detalles en exclusivo. Así es, la tragedia ha alcanzado una familia... Así informaron los medios de comunicación en la isla de Puerto Rico sobre el accidente acuático ocurrido en el río Grande de Orozi. Las autoridades judiciales identificaron a la víctima como José Santiago Sane, de 48 años, nacido en Puerto Rico. Según trascendió, el fallecido y su familia se encuentran de visita en el país y como parte de su permanencia, programaron hacerlos rápidos. Recorrer 6 kilómetros del río Grande en 1 hora y 45 minutos, con equipo de seguridad y charla de seguridad, es lo que ofrece la empresa encargada. Este miércoles en NC11 conversamos con uno de los representantes quien indicó que en las próximas horas podrían realizar una declaración. Datos de la Cruz Roja Costarricense indican que han efectuado 34 traslados a centros médicos por accidentes acuáticos en este año, 6 de ellos en el mes de julio, mientras que de las 71 muertes por accidentes acuáticos en este año, 10 han ocurrido en este mes. Mantenerse siempre informado con los lugareños en caso de algún tipo de corriente o algún comportamiento inusual de este lugar. Además, siempre mantenerse informado de las condiciones climatológicas de los lugares que usted va a visitar. Mantener a nuestros niños informados en caso de alguna emergencia y mantenerlos siempre en vigilancia. La tarde de este miércoles consultamos al Ministerio Público si se presentó alguna gestión o si abrió un proceso por lo ocurrido en Orozi de Cartago. Sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta.